Debido a la desaparición de dos pescadores artesanales de la caleta Guardia Marina Riquelme, luego de que la embarcación en la que navegaban se hundiera en el sector del marinero durante la madrugada del domingo, personal de la Capitanía de Puerto aún sigue con la búsqueda del paradero del segundo hombre de mar identificado como José Gaete. El día lunes continuamos con la rebusca debido a que el día domingo no tuvimos buenos resultados y alrededor del mediodía de ayer logramos localizar en el borde costero a un pescador artesanal, don Víctor Stey. Y desde ese momento continuamos con la rebusca del segundo pescador desaparecido, don José Gaete, el cual hasta el momento no hemos tenido resultados independiente de que hemos mantenido la cantidad de embarcaciones, el helicóptero de la Armada, personal en tierra principalmente en el borde costero, de manera a seguir rebuscando para tratar de ubicarlo, como digo, hasta este momento sin buenos resultados. En tanto, el capitán del puerto de Iquique, Daniel González, dijo que se contactó con los familiares del desaparecido, quienes participaron en la búsqueda por mar y por tierra en los sectores de la caleta del Colorado y el sector del marinero. De hoy, como explicaba, no hemos tenido buenos resultados, no hemos podido ubicarlo, pero sin embargo tenemos la esperanza de continuar con la búsqueda principalmente, como digo, con la esperanza de poder encontrarlo en las próximas horas. Las hipótesis que se manejan en torno a la desaparición del segundo pescador artesanal, José Gaete, según lo manifestado por el capitán del puerto de Iquique, el cuerpo puede encontrarse en el mar, donde personal de la Armada tiene un dispositivo con unidades a flote que están constantemente rebuscando, además del aumento de más buzos de salvataje, los que se suman a los buzos mariscadores en el caso que estuviera bajo el mar y el despliegue de todo el borde costero, de manera de dar con el paradero del desaparecido.